Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Hola que tal gente, bienvenidos un día más por aquí, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo del día en el que me estés viendo Bueno han introducido cositas nuevas, bueno como podéis comprobar ya han quitado lo de cowboy Aunque sigue saliendo esto aquí, no sale en la tienda como podéis comprobar, lo único bueno de la tienda veis, no hay nada Lo podéis comprobar ni aquí ni aquí, no hay nada, lo único nuevo que han puesto ahora después de la actualización que ha habido cuando se han terminado Han puesto estas dos armas, el mega pack de armas de los muertos, está para soldado y también está para Junkrat Pero claro, son por separado 1200 cada una, lo que sí que quiero un momentito vamos aquí a lo de héroes, por ejemplo soldado mismo ¿Y dónde estará? ¿Variantes en armas? No, no, aquí no está, variantes de armas no es ¿Dónde está? Aquí, vale, en lo de las armas, a ver, en lo de aspecto de armas Vale, tenemos esta es la cola de la skin De hecho, es que de hecho esta me gusta más esta que incluso esta De los muertos, los muertos disponible, vale Esto supuestamente estará disponible a veces en la tienda De vez en cuando, pues cuando se actualice la tienda podrás tenerlo Vale, se desbloquea Vale, yo no lo voy a hacer yo ahora Con 1200, o sea que no hay rebaja No hay rebaja significa que son 1200 brutos de créditos de Overwatch Tanto la una como la otra Lo bueno que podemos probar Probar y vemos a ver como entrando en la práctica de combate Como se muestra Vamos a ver como están Bueno, miraremos primero la de soldado Por cierto Ok Vale, está guapa Solamente Ok Vale, a ver Solamente Creo que es estética Espérate, vámonos al sol Soldado, vámonos al sol Vámonos aquí Vale Si que está A ver si pongo la heroica No, la heroica me desaparece el arma Necesito ver el arma Soldado La de la piña Vale, es este el arma suya A ver, no está mal Está bien A ver, yo no me la compraría Porque, mirad Es el mismo sonido Es el mismo sonido Tanto Tanto la Que se pone con las skins Como la que no Así que A ver Vale, solamente Su disparo secundario Yo ahora le doy A ver Escuchar Vale Es solamente El del cohete Vale Solamente Es eso A ver Si yo Mato a la tracer Nada Sigue con lo mismo Lo que sí que voy a hacer A ver Con la ulti Solamente Gente Es que Estoy un poco callado Porque estoy escuchando Vale Solamente Es Su disparo secundario Es Bueno Mirar también Las luces De la De la Calavera Vale Cuando está cargada Completamente Está azul Pero conforme Vamos Avanzando Vale Se va Va bajando Y va poniéndose Cada vez Más Naranja Vale Bueno También Buen detalle Vamos a ver Si yo le doy Si yo No Perdón Que no quería darle A esa tecla Si yo le doy Al de él Se me pone No Vale Entonces Que pasa Tengo que abandonar Partida Y ahora Probamos Con la de Nuestro querido Junkrat Vale Veremos A ver A ver Sinceramente Vale Este Así A ver Vamos Al sol Ok Vale Vale Uy Vale Es lo Mismo Es el Mismo Y por supuesto A ver Verde Vale Esta Esta No cambia No cambia Su ulti No cambia Nada Y la ulti Vamos a ver La ulti La ulti Es igual La ulti También es igual Gente Así que Estas son Las skins Vamos a ver Un momentito Con la de No Otra vez Siempre Bueno Este no Este se Le va el arma A ver Heroico Vale Vale No Se pone Azul Espérate Se pone Azul Ah Mira Vale Vale Si le da El sol Se pone De un Color Ah Es verdad Vale 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 Entonces Si yo Le doy Aquí Nada Vale Entonces Este cambia Del color Cuando Es Sol Y Y Sombra Vale Bueno Pues Esas son Las Novedades Vamos Un momentito Con la De La De Soldado Para Comprobarlo También Y Ya Pasamos Ya Y Vamos A hacer Una Partida Simplemente A ver Se ve Lila Ah Y se pone Verde Es verdad Lila Y verde Claro Y cuando Tu vas Así Vale Vale Es cuando Cambia Vale Cambia Otra vez Al sol Y la Al sol Y la Sombra Y Los Cargadores Aquí Si que Cambia Y en Todo Caso Lo que Explota Vale Bueno Pues Gente El pack Recomendable Si las Queréis Las Dos En 1900 Ahora En la Tienda Son 2400 Sin Descuento Pero Ahora A mi Están 1900 O Si las Queréis Están A 1200 Cada Una Personalmente No me Las Voy A Comprar No Me Las Voy A Comprar Porque No Me Apetece Sinceramente No Me Apetece Y Creo Que Con Las Skins Que También Nos Cambian A Los Héroes Creo Que Es Más Que Suficiente Esto Ya Es Poner Más Cosméticos Es Que 1200 Son 12 Euros 12 Euros Yo No Me Compré Eso Prefiero Gastarme Los 1200 En Una Nueva Skin Que Si Que Las Hay A De 1000 Y 1200 1200 1900 Si Si Que Hay A A Ver Me Apetece Me Apetece Ser Una Cazadora Me Apetece Ser Pero Voy A A ver Si Me sale La Botánica No Se Por Que Pero Apetece Ser Botánica Con Ana Recordar Que También Bueno Mirar Mirar La skin Mirar La skin Vale No No es De Los Mejores Pero Me Parece Muy Cuki Así De Simple Así Que Vamos A probarla En Esta Caso En Este Este Momento Y Bueno Gente Ah Yo Se Lo Está Diciendo Yo Se Lo Está Diciendo Ana Me Cago Todo El Ripper Bueno Pues Vamos A ello Tengo La mira Nueva No Se Si Lo He Dicho Pero Ahí Va Vale What Donde Demon Se Ha Puesto Allá Arriba Me Cago En Su Madre Todo Lo Que Se Menea Se Me Ha Puesto En El Lateral Yo No Me Lo Esperaba Ahí La La Widow Maker No Puedo Es Que No Puedo No Puedo No No Puedo Vamos A Ver Oye No No Te Cago En Su Madre Que Rápida Que Es A Ver Un Segundito Voy A Darle Con Moira Voy A Tirarle Su Orbe La Voy A Alejar Y Ahora Después Sigo Con Con Ella Vale Es Que Quiero Sacarla De Ahí Tío Vale Socorro Que No Puedo Vale Mi orbe Va Funcionando Vale Tío Es Que Yo Con Ana Me He Descubierto Que Bueno Descubierto Yo Sabía Pero Creo Que Que Si Que Soy Tío Tío Vete A tomar Por Saco Ay No Puedo No Puedo Subir No De Tanto No De Tanto Abasto Vale Ay No 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 Le he Dado Bien Perdón Vale Voy Espérate Que Voy Voy a Por Ella Voy a Por Ella Voy a Por Ella Ay Ay No Me Da Tiempo No Me Da Tiempo Pero Bueno Ya La Hemos Eliminado Tío Es que No Debe De Ser Tan Difícil Oye Me Estoy Encontrando Mucho En Me Estoy Encontrando Mucho En Competitivas Muchas Widow Makers En Bronce Que Para Mi Tío Eso No Es Un What No Puedo No Puedo No Puedo Tanto Pero Como Que Si Estaba La What No Era Una Widow Maker Me Estas Diciendo En Serio No No Puedo Eh A La Cama Mierda Vale 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 No Puedo Eh No Puedo No Puedo Eh No Puedo Tanto No Puedo Tanto Vete A Tomar Por Saco Como Sabe Que Voy A Por Ella What Eh Eh Pero Me la Ha lanzado O no Me la Ha lanzado El dardo Me ha salido Como que La ha lanzado Pero No No Me ha salido Ha salido El sonido Por eso Digo Ha salido El sonido Tres Y Tres Vale Tenemos Dos mil Vale Lo que Tenemos Que Hacer Es Deshacernos Si podemos Hacer Bueno Ahora Nuestra Querido Bueno Nuestra Querida Widowmaker Es ha Hecho Más Ahí Ahí Socorrito Yo no Puedo Eh Mierda No ha Llegado No voy A salir No voy A salir No voy A salir De aquí Tío Déjame Un poco En paz No puedo No puedo Con este Mira Me cago Es que se me está yendo Por el otro lado Se me está yendo No puedo No puedo No puedo Es que aún encima Me mata a mí Tío Eh No te vayas Para adelante Tío Me está Estoy intentando Apuntarle Al Cuando se te va Tu tanque Se te va Para allá Estás intentando Darle Y cada vez se te va Más para allá Y yo Tío Quédate quieto Un momento Sabemos que te tienes Que dar detrás Pero Tío Ayúdame un poco Es que no puedo Es que me tengo Que ir Escondiendo No puedo No puedo Opa No puedo No puedo Con Ana Aquí En este mapa No puedo Con Ana Tengo que cambiar Es que está La Widow Yo Esta Widow Yo no sé Si será Smooth Porque Me suena El nombre Y para mí Que sí Que la he hecho Varias veces Tío Te voy Te voy A ir A por ti Voy a ir A por ella Lo sabéis ¿No? Voy a ir A por ella Vale Otro Fuera Y es que Vale Está por aquí Está por aquí Vale Vale Se me ha ido Mierda No 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 he podido Le decir bien Tío Es que si no Me lo mata ¿Dónde está? Mírala 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 Sí 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 Intente Inténtalo Vas a morir Vas a morir Lo siento Pero Tío Lo siento Al soldado Pero es que No podía No podía No podía Permitirlo Que siguiera Ahí Necesitamos Avanzar Tío ¿Por qué Han muerto Tres? Es que Han muerto Tres Ahí ¡Ay! ¡Socorro! 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 No sé No sé Qué me ha aparecido Ahí Vale A ver A ver si se va No poneros a la vista Me cago en todo No te pongas a la vista Voy a tener que estar Utilizando El El orbe Para ir dándole a ella ¡Ay! ¡Ay! La Kiriko La Kiriko Muy buena La Kiriko ¿Entramos? Venga va Vamos a entrar Va Venga va Vale Ahí estamos Vale Tú vas fuera Vale Aquí curamos Vale Aquí curamos Vale Vale Fuera Vale No puedo eh Victoria Vale 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 Trece y cinco Vale Ya A ver Es que es difícil Sí Yo creo que este A ver No lo quiero afirmar Porque no estoy segura Pero me ha parecido Que me ha tocado Varias Varias A este tío Este tío o tía Me da igual Dos Son dos Que me están tocando Mucho últimamente En las partidas En las partidas Se ve que nos ponemos En el mismo periodo Se ponen a hacer partidas Rápidas Y me toca mucho Con ese Y creo que ha sido Una de ellas Bueno ha sido Uno de De nuestra querida Ana Y de nuestra querida Moira En este caso Necesitábamos a una Que se moviera rápido Para terminar Con Ana Y No Con Ana no Con la Widowmaker Porque es que si no Había que hacerlo rápido Porque si no es que Te mataba Te mataba Esta Bueno espero que hayáis Disfrutado De De la partida Yo si que la he disfrutado Mirar Esto está en la tienda En estos momentos Si os interesa La podéis hacer Esta Seis días Yo creo que será Cinco días Desde que subo el video Habré subido también En el día de hoy Dos Por lo de El Amazon Prime Por si queréis A Genji A este Genji Me refiero Estaba buscando A Genji En el sitio Que no era Este Genji Genji Neon De hecho Me lo voy a equipar Estuve el otro día A punto de comprármelo Porque estaba viendo Lo de las skins Y todo Y yo digo No se si comprármelo Este me gustaría Pero Me lo compraré Más adelante Pero creo que es De lo que más me gusta Por no decirte Si El que más Pues está Este En Amazon Prime Habré puesto el video Y habré puesto Un enlace En la En la pestaña De Información También Si tenéis Sabéis que tenéis Que enlazar Tweets Con Amazon Y la tendréis La reclamáis Y ya está Así que bueno Este video También ha contenido De información De hecho Los dos videos Han contenido Información Bastante Así que me despido De todos vosotros Espero que hayáis disfrutado De la partida Tanto como yo De haberla jugado Ahora si que si Me despido Muchísimas gracias Por suscribiros Por darle Por comentar Por todo el apoyo Que me dais De verdad Muchísimas gracias Vamos rumbo A los mil suscriptores Aquí Muchísimas gracias Gracias por cada uno Que os habéis suscrito Y por haber visto Los videos Y ahora si que si Me despido Con un Chao Chao Chau Chau Gracias por ver el video.